Pídeme que con mi mano alcance alguna estrella Pídeme que muera al buscarla a ella Pídeme que rompa el sol, lo rompan mil pedazos Pero no me pidas que abandone tus brazos Pídeme que cambie la noche por ti Pídeme que viva sin tu estagonia Pídeme que aleje el mar, no aleje con mi llanto Pero no me pidas que no te ame tanto Pídeme que te devuelva la almohada Pídeme que ya no sea de madrugada Pídeme que te cae a un monte de malo Pero no me pidas que me aleje de tu lado Pídeme que pierda todo el pensamiento Pídeme que sea solo el sentimiento Pídeme si quieres que convierta en una sombra Pero no me pidas que en calle mi bosque te nubra Pídeme que sea solo el sentimiento Pídeme que sea solo el sentimiento Pídeme que busque las cosas sin sentido Pídeme que hasta olvide lo vivido Pídeme que traje al menos cubriarte Pero no me pidas que deje de amarte Pídeme que cambie la noche por el día Pídeme que viva sin tu estagonia Pídeme que te ame tanto Pero no me pidas que no te ame tanto Pídeme que 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 te ame tanto Gracias.